Carreras de maestrías y docentes especializados que te ayudarán a encontrar oportunidades que transformarán tu futuro y el futuro del mundo. Si decides hacer historia, hazlo en la Ecotec. Cumplimos 80 años llenos de ofertas. En Kiwi Mega Kiwi este mes tenemos excelentes descuentos para ti. Lo mejor en ferretería, hogar y construcción. Aprovecha y lleva lo que necesitas para ese proyecto grande o pequeño. Te esperamos en Kiwi y Mega Kiwi a nivel nacional. Terminamos menciones publicitarias. Nosotros sabemos lo que usted quiere oír. 92.5 Forever Round. Temas diversos en lo que usted quiere oír. Regresamos con más. Son las 2 y 36 de la tarde en este miércoles, ombliguito de semana. Temas diversos y tenemos a nuestra invitada, Cristina Baquerizo, vocera del evento. Un evento importante que nos va a contar. Primero, gracias por estar hoy con nosotras. Buenas tardes. Gracias a ustedes por recibirme. Sí, hoy estoy aquí para contarles sobre la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, la FIL 2023. Cuéntanos acerca de esta es la novena edición. Así es. Cuéntanos. Esta es la novena edición. Bueno, la feria se hará del 20 al 24 de septiembre. Son 5 días de feria. Se harán en Expo Plaza, en el Centro de Convenciones de Guayaquil. De 9 de la mañana a 9 de la noche. Algo súper importante es que todos los colegios están invitados gratuitamente a venir. Así que es cuestión de escribirnos en nuestras redes para coordinar el tema de la entrada. Entre semana pueden estar bienvenidos a venir. Sabemos que la Feria Internacional del Libro, Cristina, tiene su principal objetivo que es fomentar e incentivar la lectura desde los más jóvenes hasta los que ya somos adultos. Y normalmente ustedes tienen la presencia de escritores reconocidos, nacionales o internacionales. ¿Con cuáles panelistas, escritores o presentadores vamos a poder contar en esta nueva edición de la Feria del Libro? Así es. Esta feria busca promover la cultura, la educación para todas las edades. Para niños, adolescentes, adultos. Bueno, este año tenemos muchísimos escritores internacionales y nacionales. Entre esos tenemos a Jaime Bailey, tenemos a Agustín Laje, Andrés Neumann, Claudia Piñeiro, Laura Restrepo. Tenemos un extenso programa en el cual van a haber muchas conferencias, talleres, que lo pueden encontrar en la FIL, en nuestras redes. FIL Guayaquil en Instagram. Todo el programa con todas las horas. Ya que es un programa extenso de 5 días en diferentes horarios, ustedes pueden elegir a qué hora ir. Ahora, Cristina, además de esto, la Feria va a contar también con distintos espacios. Cuéntanos un poquito. Así es, Juan. La Feria tiene la zona comercial de los distintos stands expositores, entre esos Mr. Books, librería española, Lexus Editores. Hay muchas librerías editoriales y escritores que van a estar presentes con un stand mostrando sus libros y sus productos también. También clientes que tienen útiles escolares, como Stedler, Importadora Regalado. Y bueno, aparte de la parte de zona comercial, tenemos unos concursos. Tenemos concursos Maratón del Cómic, tenemos Duelo de Dibujantes y Gambito de Reina. Esta es la zona de concursos. Luego tenemos la zona de conferencias en el área de arriba y zona de lanzamientos de libros, como también vamos a tener un área para niños de La Vuelta al Mundo en 80 días. Son aniversarios, siempre homenajeamos ciertos aniversarios. Y este año vamos a homenajear el aniversario de La Vuelta al Mundo en 80 días, el primer cómic de Superman y también la otra que se me olvidó. Bueno, ahorita se me pasó, pero son tres aniversarios que vamos a celebrar este año. Y también los 125 años de nacimiento de C.S. Lewis, ¿no es verdad? Así es. El autor de La Bruja, el león y el ropero. El autor del ropero, eso me faltó de Narnia. Son los de Narnia, ¿no es verdad? Es Narnia, así es. Autor de Narnia, La Vuelta al Mundo en 80 días y Superman. Y eso también incentiva a los más pequeños, porque tal vez muchos tienen la idea desde chiquitos de que no leer un libro me parece aburrido, pero tal vez enseñándole toda esta escenografía, este arte que ustedes también promulgan a través de imágenes, retratos, y sobre todo también esos aniversarios literarios, fomentan a los más pequeños de descubrir, miren, yo no sabía sobre esta historia, miren, ese fue el autor que la escribió como tal, y también los fomentas a que de esta forma ellos puedan adentrarse más en la literatura. Así es, de hecho, en el área donde va a estar La Vuelta al Mundo en 80 días van a haber juegos, como de rompecabezas, va a haber un mapa grande en el piso para que puedan interactuar, entonces, así también se van enterando, pues, de lo que fue esa historia y cómo se dio, de qué se trató la película. Más de 100 actividades que definitivamente, pues, estimulan la lectura y la escritura. ¿Cómo crees que está este momento esto de la lectura? ¿Se está empapando un poco más, por lo menos, la ciudad de Guayaquil, el país, o va incrementando o disminuyendo? ¿Cómo va esto? Sí, bueno, va incrementando. De hecho, muchas personas nos dicen, pero los libros se siguen vendiendo, la gente sigue queriendo leer en papel, y pues sí, la gente sigue prefiriendo leer en papel. Sí, hay una gran cantidad de personas que prefieren leer digital, pero el libro nunca se va a reemplazar. Así como las ferias, el estar cara a cara con las personas, interactuar, tocar el libro, nunca se va a reemplazar. Así que, nos encanta poder aportar a la comunidad con educación y con cultura, y la feria, el valor de la feria y la entrada es de 3 dólares, y con los 3 dólares entras a todas las charlas, conferencias y actividades. Así que es una gran oportunidad para que vengan con su familia, de miércoles a domingo, a la Feria Internacional del Libro. Y qué lindo que hayan optado también por tener todos estos días con la feria, porque tal vez, entre semana, puede ser que tal vez papá, mamá, o incluso los niños, no puedan por diferentes actividades, por algún motivo. Pero también está el fin de semana, que es el mismo valor como nos estás mencionando, y pueden también tener la oportunidad de decir, no, no puedo ese día, pero les dan oportunidad cuatro días más para que también puedan acceder y no se pierdan la oportunidad de participar en la Feria del Libro. Así es. Y por último, también quisiera decir que en la página web de la Feria Guayaquil, Phil Guayaquil o expoplaza.es, pueden reservar su cupo para Jaime Bailey y Agustín Laje. Para ellos no se tiene que reservar. Es más exclusivo. Sí, así es, porque hay límite en la sala y, bueno, es opcional, pueden reservar, es mejor que lo reserven para ya tener listo tu, digamos, asegurado tu puesto, tu espacio. Perfecto. Entonces, Cristina, recuérdanos día, hora, lugar, y nuevamente la página web para que reserven justamente para estos dos expositores su espacio por lo que es limitado. Así es. Bueno, en www.expoplaza.es va a haber un link a la Feria Guayaquil o en Instagram Phil Guayaquil. En el Centro de Convenciones de Guayaquil, del 20 al 24 de septiembre a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ah, perfecto. Cristina, y para los concursos que también nos mencionabas antes de terminar con la entrevista, para esos también hay que registrarse en la página web o directamente cuando vas a la Feria del Libro te registras. No, habría ya que registrarse, ya hubo un registro previo, pero como pueden igual ir a presenciar el concurso porque va a estar abierto al público. Ah, perfecto, entonces. Muy bien, entonces gracias, Cristina, por tu tiempo con nosotras. Y pues, si quieres, nuevamente la invitación a todos los oyentes, sobre todo a esos fanáticos de la lectura, ¿no? Así es. Que acá, como tú lo dices, pueden verlo cara a cara, ese libro, palpar y también escuchar a grandes exponentes. Así es. Bueno, bienvenidos a la Feria nuevamente. Estamos encantados de recibirlos. Pueden buscarlos en nuestras redes como FearWeekil y leer todo el programa extenso que tenemos con todos los horarios. Cuesta tres dólares, 20 al 24 de septiembre. Los esperamos. Muy bien, ahí estaremos entonces. Gracias, Cristina, por tu tiempo con nosotras. Gracias a ustedes. Esto fue Temas Diversos. Conversamos con Cristina Bacrizo, vocera del evento de la Feria Internacional del Libro 2023. Vámonos con esto a una pausa comercial, pero regresamos con más de lo que usted quiere oír. Es momento de un corte publicitario. ¡Gracias! 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 Con Kiri y Merakiri Juntos lo queremos celebrar Gracias por caminar junto a nosotros estos 80 años Con Kiri y Merakiri Juntos Si eres de las o los que nunca tienen efectivo o siempre se te olvida la billeta